La República Dominicana cuenta con muchos artistas que se convierten en orgullo de nuestra tierra. Tal es el caso de Sandy Gabriel, un joven saxofonista que ha llevado nuestra nación a aguas internacionales con el maravilloso don de crear con las melodías. En su casa y con su familia, Sandy Gabriel tenía una gran influencia musical, ya que su padre, Sócrates Gabriel, era saxofonista y director de la agrupación Combo Canela, popularizada en Nagua en los años 70. Desde joven sintió el llamado de la inspiración y la pasión por la música. A la edad de 16 años yo comienzo a, más bien a estudiar saxofón, pero la música yo la estoy sintiendo y mirando desde pequeñito, desde que nací porque mi padre es saxofonista, y en mi casa siempre había instrumentos, había música siempre puesta, y había un ambiente musical, más bien. Y siempre me crié en ese ambiente, pero ya a los 16 años fue que yo decidí que iba a estudiar música a saxofón específicamente, y a ese era comienzo más o menos a estudiar. Con una base excelente y con los deseos y el amor al saxofón, Sandy Gabriel decide dedicarse de lleno al estudio musical. Su padre le dio su apoyo incondicional, dándole clases de música y saxofón, al contrario de su madre que quería que él estudiara una carrera universitaria, por lo cual la estudié, Administración de Empresas, carrera que nunca ha ejercido. Pronto empezó a desarrollarse en la música, y cuando tuvo que mudarse con sus padres a Puerto Plata, empezó a trabajar y a tocar. Yo comienzo en la hotelería, en la hotel de Puerto Plata, en la zona norte, ahí comencé a tocar con diferentes grupos, fui perfeccionando la música un poco, y hasta que me hice director en el propio grupo, ya en el año 94, por ahí. Puerto Plata Jazz Ensemble, ese es el nombre del grupo que empezara a dirigir. Poco a poco fue moldeando su carrera hasta convertirla en algo sólido de lo que pudiera vivir y con lo que pudiera hacer cosas grandiosas, como resultar ganador del Premio Nacional de Música 2003, renglón jazz y primer y único lugar, a petición del jurado en el concurso de música Casa de Teatro. Tener el honor de trabajar con artistas como Juan Luis Guerra, Michael Camilo, Emanuel y otros, además de compartir escenario con grandes personalidades, como son Tito Puentes, Chucho Valdés, Néstor Torres y otros más. Pero además de su indiscutible talento con el saxofón, Sandy Gabriel es también compositor, productor, arreglista y toca el piano, ya que asegura que un artista debe ampliar sus conocimientos para no tener ciertas limitaciones. En el mundo de la música, por ejemplo, de estos tiempos hay que tratar de sacarle el mayor beneficio a lo que tú haces. Más bien si yo me quedo siendo solamente saxofonista, pues hay limitaciones. Entonces ya que tú, ya que Dios ha dotado a uno de ese talento, pues uno trata de sacarle, explotarlo al máximo. Pero sin importar cuántos conocimientos hayamos adquirido en el camino o en cuántos diferentes roles nos podamos desarrollar, hay siempre algo que es lo que nos cautiva, lo que hacemos con más pasión de lo usual, eso que siente este joven músico al tocar el saxofón. El saxofón es un instrumento muy líder, muy líder, muy voz humana, o sea, es un instrumento solista que domina en cualquier género de música donde tú lo emplees. Entonces eso hace que el instrumento tenga una presencia, que tenga una participación total en todo lo que tiene que ver donde se utiliza. Ha participado en diversos festivales internacionales de jazz, Ramayay Jazz Festival en Trinidad y Tobago, Hennigan Jazz Festival de Puerto Rico, Jazz Plaza en Cuba, Bahamas Jazz Festival y el Festival de Jazz en Montreal. No hay mayor satisfacción que hacer lo que amamos y disfrutamos al máximo. Este joven saxofonista no solo hace lo que ama y lo vive, sino que pone nuestra República Dominicana en lo alto con su talento y devoción. Sandy Gabriel. Por ejemplo, el saxofón para mí es como una extensión de mí. Es parte de mi ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.